... Regresamos a Acara Oseyo y como les habíamos prometido, estamos con Eduardo Saman. Bienvenido, Eduardo. Acara Oseyo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Eduardo. Eduardo Saman. Ya es difícil saber exactamente cómo presentarte, Eduardo. ¿Y como exministro, como expresidente de Indepavis o como un candidato que no pudo ser candidato este fin de semana postulado? ¿Cómo es el asunto? Ex-candidato. Ex-candidato sin haber sido candidato. ¿Cómo es el asunto? Bueno, mira, primero hay que informar, porque esto lo sabe muy poca gente, porque todavía me llaman personas creyendo que quedé postulado, porque no aparecieron en las planillas las postulaciones a la Alcaldía Metropolitana. En algunas, Saman, porque en otras como que no les dio tiempo de cambiar la instrucción en relación con ellos y salieron planillas en donde se pudo llenar el nombre para la Alcaldía Metropolitana. Y hubo otros donde la gente lo agregó, al final lo agregó, ¿no? Entonces, mucha gente cree que yo quedé postulado, ¿no? Y no es así. Hay que informar que es una información que le han dado poco a la militancia. Solamente, tímidamente, la jefa de gobierno, Jaqueline Faría, en su programa de radio en Alba Ciudad, el viernes en la mañana, habló, bueno, que tanto los puestos para alcalde metropolitano o alcalde mayor en el Estado Apure, no iban a ser seleccionados desde las bases, o sea, que no iban a ser postulados por las bases, sino que iban a ser designados por cooptación por la dirección nacional del partido. Entonces, bueno, esto ha hecho, la gente no se ha enterado, inclusive en la rueda de prensa que dio el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, tampoco explicó, o sea, habló de, dio el número de personas postuladas, de candidatos postulados, menos uno, ¿no? Había que restarle uno. Pero no dijo que ese cargo no se iba a someter a la consideración de la militancia, ¿no? Entonces la gente está confundida, pues la gente no sabe que a última hora, porque sí hay que decir que en un principio todos los cargos se habían llamado a la postulación, inclusive todos los mensajes que pasó el partido por la mensajería de texto, llamando a las unidades de batalla a ir a los centros, les decía que tenían que postular a los alcaldes, a los miembros de las cámaras municipales, los concejales, perdón, y al alcalde metropolitano, ¿no?, en Caracas. Y bueno, luego, un día antes del inicio de las postulaciones, o sea, yo no diría un día antes, yo diría en todo el medio de las postulaciones porque desde el miércoles las unidades se reunían y empezaban a asomar y a discutir, a asomar nombres. Y mi nombre el día miércoles empezó a rodar por todas las unidades de batalla. ¿Y por qué empezó a rodar? Bueno, porque yo desde el año pasado, desde abril del año pasado... Había hecho público. Claro, había hecho público el interés en recuperar ese espacio para la revolución. Y entonces, bueno, la gente quedó eso en memoria y la gente empezó a postularme, me empezaron a llamar para pedirme la cédula porque se requería la cédula. Y bueno, pero masivamente desde el municipio Libertador, el municipio Sucre, muchísima gente del municipio Sucre, Petar, el Marqués, sobre todo clase media, me empezaba a llamar para pedirme la cédula. Ahora, Eduardo, disculpe, ¿y cuál es la explicación? ¿Qué razón se da a usted mismo y nos puede dar a nosotros y a nuestras amigas y amigos que nos siguen de ese limbo en el que usted se encuentra en estos momentos? ¿Está postulado, pero no está postulado? ¿Fue sacado de las listas, pero a la vez no lo informan, no informan las razones? Porque eso también me recuerda mucho que dos días antes, 48 horas antes, y lo dijimos acá en el programa, de celebrarse las elecciones, pues entonces se decide, de buenas a primeras, el método de la cooptación para elegir a los candidatos, a los precandidatos para la alcaldía metropolitana de acá, de Caracas, y la... ¿A qué cree usted que se debe ese tipo de manejo en el PSUV? Precisamente cuando está haciendo un esfuerzo y la militancia está haciendo un esfuerzo por convencerse y por llevar adelante un proceso democrático por las bases. Mira, es difícil explicarlo porque en el periodo pasado, cuando optó Aristóbulo Isturis, ese cargo se llamó a elecciones, se llamó a primaria, y Aristóbulo ganó casi con un 94% de los votos de las bases, casi 129 mil votos sacó Aristóbulo en ese entonces. Entonces, bueno, es un cargo que ya en una oportunidad fue llamado a las bases, fue llamado a la consideración de las bases, y ahora, bueno, extraña mucho, ¿no? Extraña mucho. Yo digo, bueno, ¿será porque mi nombre apareció anticipadamente, no? Y por qué, bueno, no, no... Porque eso es legítimo, que aparezcan al momento en que las bases deciden discutir o proponer, ¿no? Ahora, fíjate, eso tiene molesta a la gente, eso tiene molesta, muy molesta a la gente, se ha manifestado a través del Twitter, a través de los programas, diferentes programas de radio, llamadas a los programas de televisión, de radio, y no solamente en Caracas, ¿no? Sino que esto ya está tomando como una... Está tomando un ámbito nacional, porque ya son en todos los estados. Eso es también lo que le iba a preguntar, porque si ese es el caso que conocemos, que lo tenemos usted acá al lado el día de hoy, ¿cuántos otros casos similares no habrán ocurrido o estarán ocurriendo en el resto del país o acá mismo en el área metropolitana, acerca de postulados que entonces, de buenas a primeras, pues decidieron borrarse de la lista, o borrarlos de la lista? No, bueno, de borrar gente de la lista, o sea, yo no he escuchado, ¿no? Sino que lo que se ha escuchado es que en algunos municipios, los alcaldes que están ejerciendo el poder, han coaccionado, pues, a las unidades de batalla, y les han dicho, bueno, aquí hay una línea, tienen que... La línea es esta, tienen que respetar la línea, ¿no? Y se han impuesto. Entonces, esas prácticas, ¿verdad?, que hay que combatirlas y hay que denunciarlas, tiene descontento a ciertos sectores de la militancia. Ahora, Saman, también se ha señalado por algunas vías que el asunto es contra ti, ¿vale? O sea, se ha generado también algunos artículos por Aporrea, en donde se señala que por qué Saman se ha convertido como una piedrita en el zapato, y por qué se busca, entonces, impedir la posibilidad de una postulación como la de Saman. ¿Tú crees que sea contra ti? Y si es así, ¿por qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa respectiva a esta hora, y dejamos esa pregunta para el próximo segmento. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Amigas y amigos, continuamos en cara o sello, les recordamos que se pueden contactar con nosotros a través de las direcciones electrónicas que ven en pantalla. Y, bueno, continuamos con este segmento en compañía de Eduardo Saman, con quien Nígmer dejó planteada una muy buena interrogante acerca del limbo en la postulación en la cual usted se encuentra. Nígmer preguntaba si era una situación que usted podía explicarla como un asunto personal contra usted, porque amenaza algunos intereses, a lo mejor en el partido, de gente que no desea que otras personas distintas a los que están en los estamentos de poder, pues se postule, o simplemente usted considera que es algo fortuito o azaroso. Además, Saman, a ti, para las internas a la Asamblea Nacional, también se te limitó la posibilidad de que tú te postularas como diputado en las internas para ser diputado. Sí, hubo un contratiempo, que después de eso, bueno, yo decidí no participar, ¿no?, pero hubo un contratiempo en la inscripción. En este caso, yo espero que no sea nada personal, porque aquí no se trata de algo personal, o sea, de un problema particular, ¿no?, sino que es un asunto político. O sea, aquí podría ser por razones políticas, ¿no?, pero yo espero, porque yo no tengo trato personal con los miembros de la dirección nacional, por lo tanto, no hay nada personal, o sea, no hay nada personal, digo yo, que en el ambito estricto personal. ¿Y cuáles son esas razones políticas, Saman? Ahora, fíjate, el tema personal, hay un reconocimiento por parte de las bases en relación a la gestión. Por eso lo postularon. Yo vengo de una gestión donde, cuando yo asumí el INDECU, antiguo INDEPAVIS, en febrero del 2008, bueno, nosotros empezamos a darle palo a la inflación, y tú puedes buscar los datos del Banco Central de Venezuela y los dos años, o sea, yo entré en febrero del 2008, en marzo del 2009 como ministro de comercio, fui asignado por el comandante Chávez, ministro de comercio, y luego salí en febrero del 2010. Si tú buscas de febrero del 2008 al febrero del 2010, en esos dos años, los valores de IPC, del índice de precios del consumidor, fueron los más bajos de los últimos 10 años. Es decir, que nosotros estábamos pendientes de combatir el tema, todo el componente especulativo de la inflación, nosotros lo bajamos, porque el tema de la inflación no es nada más, o sea, la especulación es un componente importante, pero hay otros componentes que tienen que ver con la producción, son más factores los que intervienen, pero por lo menos ese componente, desde el INDEPAVIS fue combatido, y hay un reconocimiento por parte de la población, no solamente de los adeptos al chavismo, al presidente y al comandante Chávez, sino de las personas que simpatizan con la oposición, ahí reconocen esa gestión que tuvimos tanto en el INDEPAVIS como en el Ministerio de Comercio. Entonces, bueno, inclusive las políticas fueron correctas, o sea, no aplicamos políticas incorrectas. El vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, acaba de, en la rueda de prensa, acaba de decir que el partido se va a incorporar a la lucha contra la especulación y el acaparamiento. Bueno, en el año 2008, en mayo del 2008, nosotros llamamos a que nos den 5.000 funcionarios en comisión de servicio, pero que sean militantes del partido, y eso fue detenido en ese entonces porque no era conveniente, ¿no? Fue que era inconveniente incorporar al partido, bueno, si nosotros hubiésemos fortalecido a esa institución, porque el INDEPAVIS lo que tiene son 250 fiscales a nivel nacional, tiene un total de 400 trabajadores a nivel nacional, toda la institución, 250 fiscales, 10 fiscales en promedio, y cuando el CEÑA tiene 8.000 fiscales a nivel nacional, comparan 250 con 8.000. Entonces, estábamos, si nosotros hubiésemos incorporado al partido, y por qué al partido, por qué no, unos me decían, por qué no primero justicia, ¿no? No, tenía que ser el PSU porque es el partido de gobierno, o sea, ¿quiénes son los dolientes de este gobierno? ¿A quién nos va a doler en el pellejo, pues, este gobierno? A los militantes del gobierno, ¿quiénes van a dar el alma por este gobierno? A los militantes del PSU, pues, entonces nosotros queríamos incorporar funcionarios públicos que a la vez fuesen militantes del PSU a la actividad de fiscalización, con una buena selección, etcétera, de manera que sí, este funcionario tenía un mal comportamiento, bueno, no sé, podía ser sancionado como funcionario público y sancionado en el partido, expulsado del partido, ¿no? Y que la fiscalización no fuera solamente un mero ejercicio burocrático de un funcionario que está contratado, sino que además fuera una fiscalización militante, en ese sentido, que tuviera alma y corazón. Sí, es que además, mira, la lucha contra la especulación tiene que ser oportuna, porque nosotros cuando, sabes que en enero hay una costumbre, que muchos comercios, los primeros días de enero, lo dedican a remarcar los productos que quedaron. Entonces, nosotros comenzamos la fiscalización el 2 de enero, o sea, apenas descansamos el 1 de enero, el 2 de enero ya estábamos fiscalizando. Ya en el primer mes de enero ya por lo menos habíamos levantado entre 1.200 y 1.500 procedimientos contra establecimientos que habían remarcado los precios de los productos, etcétera. Y entonces no se atrevían porque ellos veían que los comerciantes que el 2 de enero ya el INDEPA había estado desplegado chequeando precios. Pero entonces tú no puedes esperar que suban los precios, entonces no, ya subieron, ya remarcaron, ya todo. Y entonces para estas alturas del partido empezar a hacer la fiscalización. Ahora Eduardo, conectemos de nuevo. ¿Qué tiene todo eso que acabas de describir que ver con el hecho de que tú no hayas podido, no se te haya permitido al final postularte a la alcaldía metropolitana? Y en otro caso, ¿por qué si no se te impidió en ese nivel, por qué no lo hiciste a nivel de libertador? No, porque fíjate, el tema es que la ciudad no se puede fragmentar. O sea, hay un tema, ya el hecho de la descentralización es una gran trampa, porque la descentralización es un método que se usó para debilitar el Estado-Nación, de manera que se debilitaba el Estado para poder implementar todo lo que es el proceso de globalización. La globalización no es más que la construcción de un Estado global, un Estado mundial sobre el Estado-Nación. Entonces, para eso había que debilitar el Estado-Nación y había que descentralizarlo, descentralizarlo para fragmentarlo, para debilitarlo. Fíjate la ciudad, fragmentada, cinco municipios, una sola ciudad. Tú para ir al trabajo pasas por tres municipios o cuatro municipios. Ninguno, los alcaldes son conserjes nada más. Aquí se necesita ver la ciudad como entero, como algo íntegro. Y es necesario esa alcaldía. Esa alcaldía tiene una importancia política muy grande. Lo que pasa es que el alcalde que tenemos se ha dedicado cuatro años a llorar para que le den recursos para gastar los reales. Pero, fíjate, un tipo que llegó con 700 mil votos. O sea, imagínate, tú a mí pones 700 mil personas a votar por mí. ¿Y qué es lo que yo no hago? Con un apoyo popular, eso es poder popular. Vamos a hacer una cosa, Samán. Vamos a una pausa respectiva a esta hora. En el próximo segmento, creo que podemos hablar un poco ahora ya más del área económica, en donde tú te has involucrado como ministro y con tus funciones públicas. Podemos hablar un poco de esto que se está desarrollando por parte de... que hayas anticipado por parte del gobierno en relación a la necesidad de atender el asunto de la devaluación, el asunto de la especulación. ¿Cómo estás viendo tú la política en ese sentido? ¿Y cómo lo conectas entonces con esa política de descentralización, que también tiene mucho que ver, y los roles de los alcaldes en ese sentido? Ya regresamos. Regresamos a Carosello en el último segmento y continuamos con Eduardo Samán. Ahora quedamos pendientes en pasar quizás a otro tema, no sin dejar de conectar, lo demás, porque tiene mucho que ver. Eduardo, tú has tenido una experiencia desde el punto de vista de lo que es el órgano rector en función de la fiscalización en relación con la especulación, pero además después fuiste ministro en el área vinculada al asunto de comercio. Quisiéramos saber un poco tu perspectiva desde el punto de vista de las políticas que se han tomado recientemente en relación con la devaluación, en relación con los anuncios que se han hecho y las informaciones que nosotros las analizamos hoy a través de las matrices, en relación con las acciones de Indepavis, las sanciones que se están generando, pero que no sabemos si tienen multa o que solamente cierre. ¿Cómo tú ves el accionar del gobierno en este momento? Fíjate, y conectando ambos temas, que de paso están plenamente relacionados. Mira, el alcalde es un líder político, no es un conserje. Entonces, fíjate, este señor, que es alcalde metropolitano, llegó con 700 mil votos, ¿verdad? Y él comparte creo que contigo ese criterio, de que es un líder político porque está aspirando a ser presidente de la República. Pero es que no hace nada para ejercer ese liderazgo. Lo que hace es lloriquear, o sea, pasó cuatro años lloriqueando y no hizo nada, absolutamente nada. Compró unos autobuses, vamos a tener que agradecerle a la Mercedes-Benz, los autobuses, pero tú vas a pasar cuatro años para comprar unos autobuses, por favor. Entonces, ahorita para llegar a esa alcaldía son un millón de votos que se necesita aproximadamente por el padrón electoral aumentado. Entonces, se necesita un millón de votos para llegar. Un millón de votos es un poder popular que uno recibe y tienes que empezar a resolver como líder, tienes que resolver los problemas de la gente, porque el líder no es para que te elijan para escalar a espaldas de la gente que te eligió y que no estás haciendo nada por ello. Pero el argumento de él es que lo dejaron sin recursos, que crearon el gobierno del Distrito Capital y todos los recursos se lo transfirieron a Jacqueline y que por lo tanto no lo han dejado gobernar, esa es la excusa de él. Y por eso están protestando, bueno, consuetudinariamente ya es una cosa... Los trabajadores, una serie de trabajadores que votó y no liquidó. Lo que hizo fue despedir a la gente, o sea, lo que hizo fue llegar a despedir a la gente y montar... Para poder meter su gente. No, pero metió a una gente, pero para no hacer nada. No hubiera votado a nadie. Mira, resulta que hay problemas en la ciudad. Desde que tú sales de la casa, el ascensor no funciona. Estoy hablando de todos los condominios, todos los edificios, porque resulta que cinco compañías de ascensores tienen el monopolio sobre los sistemas y buena parte del condominio se ven el pago de los ascensores, que nunca sirven en ninguna parte, ¿verdad? La gente tiene problemas con el transporte, la ciudad está sucia, ¿no? Él dice que esas no son las competencias del... No, porque no, aquí hay que poner las competencias en un lado. A ti te eligieron, ¿verdad? Para que tú seas un líder local, porque nosotros no podemos pretender que el presidente de la República también recoja la basura, ¿verdad? Para eso están los líderes... Hay diferentes escalones de líderes, ¿no? Están los líderes locales, los líderes regionales, están los líderes nacionales, ¿no? Entonces, como líderes, tienen que empezar a resolver los problemas. Hay problemas económicos, y eso va con los alcaldes. Los alcaldes no son, como decía Diosdado, para hacer fiestas, mano, ni para hacer aceras. Los alcaldes son... Mira, cuando yo tengo un problema de puestos de trabajo, como el tema de la economía social, la economía informal, que llaman economía informal, entonces yo me voy a poner a hacer aceras, y tengo gente que está pasando trabajo para conseguir dinero. Entonces, no, vale, tengo que meterme en el área económica. Mira, ¿qué voy a hacer yo? Lo que sé hacer, ¿verdad? Yo traía carros de Argentina y se lo poníamos a la gente en 60.000 bolívares un carro. Bueno, empezar... Mira, ¿cuánta gente de la clase media necesita carros, verdad? Y que ahora, ¿qué los importe? ¿Por qué la alcaldía no puede importar carros? Y cuando tú tienes un millón de votos, ¿cómo que no te van a dar los dólares para traer los carros? Entonces, te los tienen que dar, porque si se los dan a la General Motors, a la Ford, a la Toyota, también se los tienen que dar a la alcaldía para traer los carros, ¿verdad? Y ponérselos a la gente al precio como los compra. ¿Y por qué no implementar una política de tráfico adecuada para el centro de la ciudad, para que fluya el comercio de la mejor manera? Pero fíjate, un carro, un carro afuera. ¿Por qué importar en lugar de producirlo aquí, se van? Bueno, pero es que lo que pasa es que hay oligopolios, o sea, hay que quebrar esos oligopolios. ¿Cómo tú te explicas que los carros que se producen aquí entran con dólar a 4.30? Todos los carros entraron con dólar a 4.30, tanto los que se ensamblaron aquí como los que se importaron. Aquí no entra carro con dólar propio, con dólar libre, no entra porque tú necesitas o una licencia de importación o un certificado de no producción. Al tener el certificado de no producción que da el Ministerio de Industria, ya que a Divity asigna los dólares a 4.30, todos los carros que se vendieron en Venezuela, todavía los carros de 6.30 no han entrado todavía. Pero todos los carros que entraron y que se están vendiendo, entraron a 4.30. No hubo ni uno solo que entró al dólar libre, ¿verdad? Y todos a cómo se venden. Bueno, fíjate, fíjate la noticia de hoy. La noticia de hoy a propósito de Indepavi, que estábamos conversando hoy, fíjense, la noticia, otra Indepavi, como una gran noticia a propósito de lo que estás diciendo, Indepavi dice que un Fiat Siena no debe costar más de 149.000 bolívares, como que si 149.000 bolívares fuese una cosa, bueno, una niñedad para cualquier consumidor. Pero además reconocen que se está vendiendo a más de eso y ya, o sea, y no están los sancionados. ¿Quiénes que están vendiendo el carro por encima de ese precio han sido detenidos, sancionados, metidos, presos y incautada la mercancía para venderlo al precio que efectivamente... Ese carro no debe costar más de 60.000 bolívares. Ese carro no debe costar más de 60.000 bolívares. Pero tenemos que celebrar que el gobierno nos está poniendo a 149.000. Entonces tú dices, bueno, juntas esta acción de Indepavi con la acción contra Beco, contra EPA, donde no hay multa, donde ahora dicen que todo está perfecto, que corrigieron los precios. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la mano real del gobierno visible? Que como decíamos al inicio, si tú vas por las calles sin cinturón de seguridad, tú no le puedes decir al fiscal, permítame corregir. Y te accionera de la multa, ¿verdad? Igual tienes tu multa, o si vas hablando por teléfono. Entonces a estos grandes emporios comerciales, pues resulta que si se les permita, por favor corrija los precios y así no le pongo la multa. ¿Qué es eso? Bueno, entonces decíamos que un alcalde, ¿verdad? Tiene que encargarse del tema económico. Tiene que encargarse del tema social. Aquí hay gente de clase media que, por una desgracia, queda a la deriva. Alguien que vive en una organización, que sufre la pérdida de un familiar, de un esposo, y entonces se queda en la calle. Y entonces no puede optar a los programas sociales del Estado, porque van dirigidos a los sectores más necesitados. Pero tú tienes estratos medios de la población que necesitan esa ayuda social. Para eso es el líder, para eso se elige un alcalde. Se nos ha terminado el tiempo, pero no quisiera terminar el programa sin que tú en 30 segundos pudieras darle un mensaje a aquellos que te han postulado este fin de semana, a pesar de que no podían. ¿Cuál es el mensaje político? Porque además se está acusando y se está señalando de una indisciplina en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje al final? No, no hay ninguna indisciplina. El mensaje que a la gente, bueno, que sigan rodilla en tierra, ¿verdad? Porque nosotros esperamos que la Dirección Nacional rectifique. La Dirección Nacional debe rectificar esa medida. ¿Y si no rectifica, te vas del partido? No, para nada. Si ese es un partido que uno construyó, yo lo que estoy es peleando mi puesto en el partido. ¿Cómo que me voy del partido? No, yo no me voy. Ni que me voten me voy del partido. No, porque es un partido, uno tiene derecho porque uno lo construyó, pues. Y uno participó, y yo me acuerdo, los momentos difíciles, el golpe de Estado, el firmazo, el reafirmazo, uno dio el alma por el partido. ¿Cómo que me voy, no? Seguiremos dando el alma, Samán. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que, bueno, bien clarificante el hecho de la posición de Samán en relación con todo lo que acontece, no solamente a nivel económico, sino a nivel político dentro del proceso revolucionario. Un abrazo del tamaño de la patria grande y recordemos que siempre hay que sumar, nunca restar y al enemigo neutralizar. Eiber. Bueno, estuvimos en cara o sello. Y quédense porque a continuación está nuestro amigo, estimado Wilmer Rosa, en contrapeso. Hasta la próxima.